Fue en el 2003 cuando empezaba Y ahí mi vida cambiaba Pues levantaba los vuelos ilegales Y ahí la historia iniciaba Nunca pensaron que llegarían Tan arriba de esta cima Hoy me miran disfrutando de placeres Rodeado de mi familia Gracias le doy a mi niña de oro Sabe ya que la adoro Hemos pasado de todo Y aquí sigue de buen modo Criando de mis retoños Y aunque ahorita se miren pelada No crean que son enchiladas Menos cuando comenzaba Y no crean que me he olvidado De aquellos tiempos pasados Cuando empecé piloteando Y seguimos trabajando día con día Borraciando mi avioneta Por culiche y me verán Produciendo muchos billetitos verdes Hoy ya está llena la nube Y eso se hace notar Siempre humilde con la gente Que me aprecia Ya sean ricos o pobres Yo trato a todos igual Un saludo mando pa' mí Como un camino Por enseñarme a volar Ya le va a su corrido Compa Canelo Y el límite es el cielo Viajo Que aunque me miren Que soy calmado Que aunque yo soy dejado Cuento con un gran resbalo Le agradezco Y nunca me ha fallado En lo que yo le he encargado A mi obatala sagrado Y seguimos trabajando día con día Borraciando mi avioneta Por culiche y me verán Produciendo muchos billetitos verdes Hoy ya está llena la nube Y eso se hace notar Siempre humilde con la gente Que me aprecia Ya sean ricos o pobres Yo trato a todos igual Me presento pero también me retiro Canelo va a despegar